La Biblia Tus consejos sabes que con tanto amor me dabas Los errores cometidos han llevado atrás Hoy valoro mucho más tu vida, su vida, mi vida Porque tengo en quien pensar Por cariño te he ofrecido lo mejor de mí Mis caricias milenarias que aún habitan en mi alma Los secretos compartidos cuando espantónimos se van Caballando por mi almohada habitan en mi cuerpo Hay un fruto nuevo en mi destino Otra vida más Ya nada se compara ¿Me entiendes? Me entiendo como tú No hay nadie que me entienda mis heridas Comprenda mi sentir Si de pronto me olvidan Y te digan Tú no sabes negar Mis defectos no sabes callar Que para mí siempre estás Si de pronto me sientes perdida Como tú Defiendo como loma Mi guarida De tanta falsedad Que traiciona mi vida Lastimada Intento borrar Intento borrar Las mentiras Que me hacen llorar Las caricias Que no puedo dar Cuando quiero Pero tú Disfruto cada instante De estar viva De amar sin esperar Con tu mano de amiga Por vidas Por vidas Por vidas Por vidas Imposible Que amor Comparar Lo jamás Te pudiera buscar Como tú Ninguna Como tú Defiendo como loma Mi guarida De tanta falsedad Que traiciona mi vida Lastimada Intento borrar Intento borrar Las mentiras Que me hacen llorar Las caricias Que no puedo dar Cuando quiero Disfruto cada instante De estar viva De amar De amar sin esperar Con tu mano de amiga Por vidas Por vidas Por vidas Imposible Tu amor Comparar Yo jamás Te pudiera cruzar Como tú Como tú Ninguna Como tú Ninguna No hay ninguna Como tú Como tú Como tú Ninguna ¡Gracias!